80.000 soles o bomba, fascinerosos detonaron un explosivo en el frontis de una tienda en la urbanización El Valle Segunda Etapa, causando serios daños materiales. Un sonido demasiado fuerte, he salido a mirar pensando que eran los postes de luz o algo, no me imaginé que era la bomba. Este ataque es parte de un patrón de extorsión que ha tenido como objetivo a los propietarios del negocio, quienes ya habían recibido amenazas previas. Los extorsionadores habían pedido inicialmente 50.000 soles, pero tras el ataque aumentaron la suma a 80.000 soles. Los enemigos de la sociedad amenazan de esta manera a los propietarios. Según ellos dice, todos tus pasos están marcados, todos te tenemos vigilada. Ante esta situación, los afectados han presentado una denuncia a las autoridades y espera que se tomen medidas para protegerlos. Los propietarios desean dejar de vivir con el temor constante de nuevos ataques y anhelan recuperar la tranquilidad en su entorno.